Buenos días, mi nombre es Álvaro y como ya la mayoría me conocen como DJ Presa es para decirle que estamos cumpliendo con las medidas que nos dejó el señor presidente nos encontramos en el hospital Luis Eduardo Aibar la cual vamos a ver en carne propia como se vive la pandemia ¿me entiendes? los casos más conmovedores y así que ya ustedes saben estamos procediendo de la mejor manera y vacúnate porque si no te vacunas no vamos a salir de eso acabo de vivir la experiencia sobre lo que es la crítica realidad de esta pandemia pero antes que nada vuelvo y reitero que le pido disculpas de manera pública como ya lo he hecho al señor presidente de la república a los medios de comunicación y a la misma sociedad pero lo que acabo de ver es sumamente penoso la realidad del COVID es algo que no tiene explicación realmente hay personas que están entubadas, que están respirando por máquinas y yo le exhorto a cada joven que se vacunen, que eviten el ambiente social y realmente, realmente de corazón vaya y vacúnese si usted no se ha vacunado, vacúnese yo personalmente tengo mi primera vacuna en unos días me toca la segunda y vacúnese, realmente vacúnese porque es que lo que estamos viviendo es sumamente crítico y si no le ponemos un stop, poniéndonos la vacuna, no vamos a salir de esta así que ya ustedes saben, mi nombre es Albert me han conocido como DJ Fresa y damos a sus órdenes y si no le ponemos un stop, poniéndonos la vacuna, no vamos a salir de esta y si no le ponemos un stop, poniéndonos la vacuna, no vamos a salir de esta